¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rain Music Series Y hoy, después de literalmente 4 años, yo creo que casi 5 Porque prácticamente es el tiempo que ha pasado desde que salió Echo Volvemos a hacer una guía de Echo Lo he dicho, casi 4 o 5 años han pasado Y digo, madre mía, la verdad Pero bueno, estoy acabando todas las guías que me quedan por hacer Obviamente al terminar todas las guías que me quedan por hacer Volveré a hacer otras antiguas, ¿vale? Volveré a rehacerlas, pero bueno Hoy empezamos con Echo Instabilidad llamada Yokai Que en este caso es un dron volador que emite ráfagas de sonido Desorientadoras y envía imágenes de vídeo al agente Su nombre es... Masaru Enazu A tope, chaval, claro que sí, hombre Tiene 36 añitos y es de Tokio, Japón Bonito, bonito, me gusta, este hombre me gusta, ¿verdad? Mira, mira el outfit que le tengo puesto Mira este outfit, mira, 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 mira Mira, perro, vamos a ponerle aquí la musiquita Ay, estamos a ponerle la animación Esa ley Toma, bof Bim, pum, te vuelo, te meto y te... Piro, pumba Y ahora mira Ea Te seduzco Bonito, ¿eh? Cuanto menos interesante, la verdad Mi gente, tenemos a un operador en defensa En este caso, donde su rol es ser un ancla Pero de denegación de objetivos ¿En qué sentido? Su función, obviamente, es la de sí Estar en punto, anclado, ser una maldita torreta Entre muchas comillas Pero además de ser ancla Gracias a su habilidad llamada Yokai Que en este caso son sus drones Que por cierto tiene dos drones Su función es impedir el avance enemigo ¿En qué sentido? En este caso Estuneándolos, desorientándolos un poquito Pero sobre todo donde reside realmente su verdadera fuerza Toda su ventaja es a la hora de jugar contra escudos Y de denegar el plante enemigo Es decir, está literalmente hecho para fastidiar a los escudos Y para que los atacantes no planten el Sedax Ya que en este caso lo que hace el dron de Eko Es decir, lo que hace Yokai Es cancelar todas las animaciones de todos los jugadores Si por ejemplo hay un Thermite enemigo Que va a poner la carga En ese momento le pega al dron de Yokai Este le quitará la animación Por tanto no podrá colocar la carga Porque se la cancela Obviamente no la destruye Eso hay que tenerlo muy en cuenta Estos drones no hacen ningún tipo de daño Sino que más bien su función está más orientada Al desorientar Y sobre todo de espionaje Ya que sí, son dos drones Antiguamente estos dos drones eran invisibles Actualmente ya no lo son Por lo que ahora hay que jugarlos mucho más seguros Hay que jugarlos mucho más safe Antes puedes ponerlos literalmente donde te diera la gana Porque se hacían invisibles Pero ahora ya no Por lo tanto tendremos que saber jugar con ellos Pero bueno Después de haber hecho este pequeño mini resumen De Eko y de sus drones Yokai Vamos a ver al personaje Como veis es un salud de 3 Y velocidad de 1 Es decir, tiene de base 125 de vida Y obviamente por contrapartida Es un personaje muy, muy lento Por lo que sumado a su habilidad Su salud y velocidad Vamos a entender Como ya hemos dicho Que es un personaje ancla En este caso vamos a ir a ver su armamento Vemos por aquí que tenemos dos principales Una escopeta que es la Supernova Que la verdad es que es una escopeta bastante guapa Hace mucho daño Tiene 48 daños por impacto Lo que sí que es cierto Es que es bastante lento Entre disparo y disparo Tiene muy poca cadencia Pero bueno De normal la gente va a jugarlo Con la MP5 SD Es decir, es una MP5 como tal Pero silenciada de por sí Por lo que en este caso Antiguamente tenía miras mucho más largas Actualmente solo tiene miras 1.5 Pero bueno De normal se va a utilizar O la 1.5 O la que te dé la gana Vale, yo tengo la 1.5 Y eso que no me gusta Por el hecho de que le da Un poco más de visión A larga distancia obviamente De poneduras tenemos Tanto la vertical Como la ponedura en ángulo Que te hace apuntar mucho más rápido Esta es la que hago yo siempre Pero bueno Si yo hago gustos colores Láser nunca Y las skins Mira esta skin Que guapa de ese año Madre mía Que suerte que me la compré Y mira que en aquel momento No me gustaba La he visto antes Dios, como mola De secundores Tenemos la P229 Y la Bering 9 A ver Es una pistola O una pistola ametradora En este caso Prefiero la Bering La verdad Tiene mucho más cadencia Tira las balas Que parecen grapadoras Pero sí que es cierto Que el tema del recoil No es tan viste como hace algunos años Vale, en este caso Yo le pongo compensador Le pongo lo gráfica Porque son las que me gustan El tema del láser Si queréis se lo ponéis o no Vale, esto de disparar de cadera Yo no dispararía con esta arma de cadera La verdad Visualmente esta arma es horrible La verdad Acabo de fijarme Es horrible Y por todo Algo que no he dicho Es que en este caso La MP5SD No tiene para ponerle ningún cañón Porque ya tiene un integrado Que en este caso es Un silenciador Vale, para que vosotros lo sepáis Y por último mi gente Igualmente bueno Vamos a ver la configuración Freno boca y láser Por si queréis en este caso La pistola, vale Vamos a poner este por aquí Para que se dé guardado Y continuamos Dipositivos Tenemos tanto granada de impacto Como escudos desplegables Lo normal va a ser Que uses los escudos desplegables El por qué Como he dicho Este es un personaje ancla Lo normal va a estar puesto En alguna esquina O en algún rinconcito Con su escudo puesto O el detrás Y observando y dando información Al equipo, vale Además de intentando Que no le maten Obviamente Protegiéndose a través de escudos Si no te apetece jugar así Y te apetece jugar Algo más diferente Pues te metes una granada de impacto Para abrir rotaciones Y te pones escondido En algún lado Mientras vas buscando información O cubriendo ángulos con tu arma Pero como tal Este personaje está diseñado Para estar en punto Hablemos un poco más En profundidad De su habilidad En este caso De sus drones yokai Tiene dos Y con cada uno de ellos Puede lanzar esas ondas sónicas Que lo que hace es desorientar Además de cancelar animaciones Al principio de la ronda O digamos cuando sus drones Están al 100% Tienes hasta dos stuns ¿Qué pasa? Que estos stuns O estas ondas Como queráis llamarlos Son infinitas ¿A qué me refiero con esto? Puedes lanzar con el drone La primera onda sónica Y tendrás otra más para lanzar Que gastas esa segunda No pasa nada Tendrás un cooldown Es decir Un tiempo de espera Entre que has lanzado Esas ondas sónicas Hasta que se vuelva a recargar Una de ellas Tienes que esperar 15 segundos Por lo que sí Es mucho tiempo Pero eso lo aconsejable Es no estar stuneando A todo el mundo Todo el rato Sino que más bien Centrándote en Dar información Que no se enteren De que tienes ese drone escondido Y aprovecharlo Ya sea para Cancelar alguna animación Ya sea de algún escudo De romperle la guardia O para evitar Que te planten la bomba ¿Cuánto dura el efecto De esta desorientación De esta onda sónica? El efecto son Unos 8 o 9 segundos Igualmente Tampoco es que sea Demasiado complicado Jugar con este Debuff Con esta desventaja Porque más bien Lo que te hace Es desorientarte Es decir Te despista un poco Al principio Luego ya A más tiempo vaya pasando Menor va siendo ese efecto Pero en total Tiene una duración Ese efecto de unos 8 o 9 segundos En este caso Es un drone que salta Y se ancla al techo Prácticamente en cualquier superficie Y de hecho salta bastante Sí que es cierto Que depende del techo Hay veces que puede dar Un pequeño fallo Y al saltar Se te cae de nuevo Hacia abajo Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Pero de normal Si es un techo totalmente plano No habrá ningún tipo de problemas Igualmente Ahora lo han hecho Mucho más rápido este drone ¿En qué sentido? Cuando saltas Y te quitas del techo Al prácticamente Al segundo O menos de un segundo Puedes volver a saltar Es decir Puedes estar prácticamente Todo el rato saltando Y poniéndote en los techos ¿Vale? En este caso lo han hecho Para hacerlo mucho más accesible ¿Por qué? Porque antiguamente Eran invisibles O se hacen invisibles Pero ahora ya no Por lo tanto Le tienen que dar Mucho más movilidad Antiguamente Uno de sus puntos fuertes Ahora es su punto débil ¿Por qué? Porque lo que antiguamente Era simplemente Un Mira esta es mi ventaja Sobre ti Actualmente es su counter ¿A qué me refiero con todo esto? A Docaevi Antiguamente Su brazalete Era inmune A las llamadas de Docaevi Es decir Era inmune A que le pudiese llamar Obviamente Le quedaron Tras la animación Y tuviera que estar Con el sonido y tal Antiguamente era inmune a eso Actualmente Parece ser que se han enfadado Y Echo ya no tiene esa función Por lo que actualmente El counter más fuerte Que tiene Echo Es Docaevi Ya que al llamarlo O al hacer esa llamada Actúa como con cualquier Otro personaje Por cierto Todos aquellos que jugaron O conoceron Cuando Echo era una maravilla Que pongan en los comentarios Yo jugaba cuando Echo era una chetada Cuando Echo era una leyenda Porque literalmente era así Echo era literalmente Un pudo coñazo Porque estaba en todas las partidas Te pegaba en todos lados Pegaba desde cualquier zona Ya sea plantearte jodida Porque encima era invisible Era una maldita chetada Por suerte En este caso Para el equilibrio del juego Le bajaron dos tonitos La verdad Más conters En este caso Twitch Vale Pero más que nada Porque Twitch Si ve el drone Pues le dispara y ya está Vale igualmente El drone se destruye Con cualquier impacto Ya sea con el impacto De alguna granada Cualquier disparo Cualquier golpe Cuerpo a cuerpo Es decir Es bastante sensible Es decir Lo rompe hace un solo disparo Por lo que sí Twitch es un counter suyo Sí Al igual que cualquier otro operador Pero también un counter Bastante grande Que tiene Yokai Es decir Su drone Es Knock ¿Por qué? Porque Knock se hace invisible A las cámaras Y en este caso Como su drone actúa Como si fuera una cámara Pues no lo ve Al menos cuando está obviamente Con solidez activada En este caso Knock Con respecto a los combos En este caso Son para los que están Estuneados Vale ya sabéis Que el drone de Yokai Lo que hace es Estunear o desorientar Entonces lo más fácil Es que cuando un enemigo En este caso Esté aproximándose Hacia un drone de Echo O de Yokai mejor dicho Le des la info A algún compañero Y le digas Oye cuando lo estune Lo matas En este caso Le pegues esta onda Sónica al enemigo Estará un poco desorientado Y en este caso Un aliado lo mate Otro combo también Que se puede hacer Es el tema de Contra los escudos Como ya sabéis Cuando le metes a un escudo Con esta onda sónica Lo que hace es Romperle la guardia Es decir que se abre Se expone Lo que puedes hacer es Oye hay un escudo En tal posición En el momento Que yo lo estune Tú lo rematas Vale perfecto Le meto en este caso Con la onda sónica Y en el momento Que le meta con la onda sónica Se le abre la guardia Y es totalmente vulnerable A los tiros aliados Y mi gente Vamos a ir ya a ver Un poquito de Echo En partida Así que vamos a jugar con él Pero antes por supuesto Pedir un buen retito de like Seguramente habré hecho Una pequeña pausa Al principio de todo Para decirlo Porque al principio No lo había dicho Así que nada Un buen retito de 4000 likes Y por supuesto Decidme que os parece Actualmente Echo Está guay No se ha necesitado como antes Pero está bastante bien Mi gente Ahora sí que sí Vamos a ver a Echo En partida Vale vamos a ver Qué es lo que hace la compi No me mate por favor No me mate No me mate Vale perfecto Trampilla vamos a tener Que cerrarla nosotros No deberíamos ser nosotros Porque nosotros tenemos Que hacer bastantes cositas en punto Bueno tampoco tantas la verdad Pero vamos a cerrar las trampillas Porque si no se nos complica bastante Vamos a jugar con un dron Dentro de punto Y si hay algún romer Vamos a jugar con él Vale Es decir vamos Como ya se ve Tenemos dos drones Vamos a jugar uno con nosotros Ya voy compañero Y el otro si hay algún romer Vamos a ir con él para ayudarle Vale que no hay ningún romer Pues bueno nos quedamos en punto Son diferentes maneras de jugarlo Vale o los dos en punto O uno dentro y otro fuera Vale aquí como no se va a quedar nadie Voy a chapar la verdad Voy a chapar también esta de aquí Bueno no me da tiempo a poner nada Vale vamos a hacer una cosita Vamos a poner este escudo Justo este en el lateral Cuidado amigos Cuidado 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 ¿Han abierto rotación? Vale han abierto rotación Sí vale más o menos está perfecto Vamos a cerrar esta puertita Porque sabemos que esta franja está aquí Lo he dicho vamos muy mal Por el tema de que la gente Pues no ha hecho lo que debería hacer La verdad Pero también es cierto que no había nadie Vale acaba de morir el guarden Justamente el que no debía Vale han muerto ya Dos de los cinco No pasa nada Vamos a quedar con este dron por aquí Lo malo de aquí es que Ahí va donde han puesto la mira Me cago en San Pitopato Vale este dron aquí es bastante bueno Porque no lo van a ver Vale gente Vamos a intentar hacer Que no nos vengan por otros lados En este caso vamos a ver si podemos poner Este por aquí Vale para cuando ellos vengan Este enemigo es muy importante Vale así yo tengo toda la información Aquí como ya no hay nada Es decir no deberían tirar ninguna granada Vale Vamos a quedar justamente por aquí Cubre si querés por detrás Marvin Cubre si querés por traseras Aquí yo puedo quitar el tema del plant y tal Está bastante complicada eh gente La verdad Está bastante complicada Muy buena Vale Se tiraba justo por la trampilla Tenemos a alguien seguramente en traseras Tenemos un bleach Vale Vale Van a intentar plantar ahora Vale a ver si Muy buena esa Tenemos que ir un poco más ahí Vamos a irnos para allá Vale gente Vale estamos nosotros solamente solos Vamos a hacer esto rápidamente Vale muy buena Vamos a guardar esto con calma Y cuando digo calma digo Te voy a explicar que te cagas Vale tenemos a este tío por aquí No hay problema Este tío ya nos lo ha visto A ver si puede pasar este tío Vale buena Nos quedamos uno últimamente Este va a ser complicado vale gente Pero bueno al menos hemos utilizado bastante bien Nuestro habilidad Nuestro monumento ¿Alguna info? Ya lo tenemos aquí vale gente No estoy todo seguro Creo que suena por dinero Lo tengo en principio Oh my bad Uy Gente igualmente hemos utilizado bastante bien todo esto Lo malo tenemos muy poquita vida La verdad Hemos tenido muy poquita vida Pero bueno igualmente ha sido bastante buena la utilización de los drones Lo malo el equipo Vale no hemos podido acompañar Pero igualmente bastante buena Vamos a otra partidita A ver si podemos hacer algo interesante Estamos ready gente Wow Estaba un poco nervioso en el anterior También es cierto que lo he jugado muy agresivo Vale El tema de jugar tan agresivo ahí En la última Era totalmente necesario ¿Qué pasa? Nada Me han podido mis ansias de defraguear Vale De pues eso De matar Pero bueno NT Igualmente no era lo aconsejable La verdad De haber ido en este caso A por ese cero tan agresivo Pero bueno Bueno Fallitos que he tenido En este caso Coño Pues si se sabe reconocer En plan Si se sabe reconocer Se ha hecho mal Pues se mejorará Y es la clave de todo Gente Vamos a ver que es lo que hacemos Tienes unos escudos Vamos a quedarnos seguramente aquí atrás ¿Vale? Vamos a hacer armes de azules enteros No es lo más aconsejable Vale Vamos a quedarnos seguramente Tenemos que ir a un drone Vale Vamos a quedarnos o aquí ¿Vale? De hecho vamos a quedarnos aquí Totalmente De hecho vamos a quedarnos justamente Aquí Un pelín más a la izquierda Y vamos a meter nuestros drones en algún lado ¿Dónde? Pues todavía no lo sé La verdad Vamos a meter uno Si hay algún romer Me voy con él fuera ¿Vale? Y si voy dando información De hecho sí Voy a quedarme uno con él Otro voy a quedar escondido ¿Vale? En este caso voy a quedar escondido En una esquina Lo he dicho Hostia No han cerrado ni trampillas ni nada Si tiran fuce Eso también perro Ahí está Hay veces que se quedan un poco bugueados Si tiran fuce Estamos un poco jodidos La verdad Pero bueno Vamos a ir con los romers Es que ahí hasta no es moku romer Así es el nivel ¿Vale? Al menos lo ha matado Vamos a ir con mi compi ¿Vale? Lo he dicho Hay diferentes maneras de jugarlo O los dos en punto Es decir Los dos drones de Jokai en punto O Estoy grabando De verdad Estoy grabando O uno de ellos para información ¿Vale? Vamos a ir justamente para aquella zona No vamos a intentar exponernos demasiado Lo malo es que me pueden matar a mí en punto Ok 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 Ampli with you Ok Mosi Ampli with Jokai ¿Quién ha matado? Al Rook Lo malo Que estoy bastante expuesto Vale Si mueren Tachankas Significa que están dentro En principio nada Vale Ok No pegas No pegas No pegas Lo que estamos haciendo Mi mente es darle la info ¿Vale? No te preocupes Vamos a darle toda la info posible Jason Pink Está grabando la puerta Ahora está dentro ¿Vale? Nice Vale Ahí estoy el Tachank En plan Lo tengo De momento bastante bien Lo dice Si puedes jugar de más maneras ¿Vale? Uno más defensivo En este caso Si el equipo acompaña Como has visto en el caso anterior Pues no acompañaba Porque hostias Todos en el punto Además todos Bueno Son las cosas del caso ¿Vale? Ok Ya Este que está dentro Vamos igualmente con el dron ¿Vale? Vamos a ponernos Vamos a ir con el dron igualmente Ok Es un pin En este caso Para despistarlo un poquito ¿Vale? Fuck El perro Es en mi muerte Ok Ahí puede ir directamente Lo malo Lo he dicho En este caso Es un pin Ok Tengo otro Ah Tengo el dron Igualmente gente Ha sido una ronda bastante buena Por el tema de información Lo malo Que tenía que estar explicando Mientras daba la información y tal Good job Bastante bien Lo malo aquí Si yo lo he stunido Gente Era para que el tachaca Que estaba en azules Lo matase ¿Qué pasa? Ha quedado muy muy lento ¿Vale? Porque estaba en azules Podría haberlo todo el wall Pero no lo ha hecho Igualmente bastante buena ronda Ok gente Sí ya Último ejemplo en principio A ver si alguien Intenta plantar Y le quitamos Pues eso Esa animación ¿Vale? Ya que es para eso A ver si nos dan La posibilidad Aquí me hubiera molado Muchísimo más Please guys Open this wall Me hubiera molado mucho más Tener un gran impacto Para abrir este muro ¿Vale? Porque no se va a poder Pero bueno Va a ser bastante complicado Igualmente Vamos a poner Uff Esta va a ser bastante jodidilla ¿Eh? Volvete a hacer una cosita Segundito Como este drone Solo puede pegar Un bote como tal ¿Vale? Lo que voy a hacer Lo pongo aquí arriba Pongo aquí el saltito ¿Vale? Ya estoy en esta esquina metido ¿Vale? Algo 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 diferente Como va a estar nuestro compañero Aquí cubriendo ¿Vale? Pues jugamos un poquito con eso Tendríamos que abrir Vale Van a venir justamente por allá Es que no tenemos ese abierto Tío Ah Sí que tenemos ese abierto Ya está perro Eh Si tenemos ese abierto No hay problema Cierro yo por aquí Y Eso que es una knock ¿Eh? Mucho hito Vale Eso es una knock Aquí tiene que tener mucho cuidado también Vale Pues nos tiramos al suelo Como unos perros Eso sí Vamos a meternos aquí Un pedazo de escudo Todo guapo Hacia la puerta Más bien ¿Vale? Ahora entenderéis por qué Vamos a meter nuestras vainas Ojalá Ojalá viniera a plantar Pero veo bastante complicado Tenemos allí nuestro drone todavía ¿Verdad? Sí Está todavía Porque lo podemos ver aquí en los mandos Entonces aquí podemos ver esto Eh Vale Se acaban de cargar Uy Pues la knock Está disparando a alguien Vamos a ir a cubrir un poquito Otras posiciones Lo suyo es poner un drone En cada bomba ¿Vale? Si no estáis muy seguros y tal Vale Aquí van a tirar más mierda Si van a tirar más mierda Uy Vale Vale No como veis También es un encontro Bastante gordo nuestro ¿Por qué? Por el hecho de que Como estáis viendo Pues no lo vemos ¿Vale? Sí Le podemos marcar a este Aquí no va a venir el tato Pon un pin ¿Ok? ¡Uh! ¡Qué buen amigo! One more Pin Last on double door ¿Ok? Vale Pues último Puerta doble Este como he dicho Es un personaje Puede venir por cualquier lado ¿Vale? Se ha ido en principio Hacia arriba Vale Uno contra uno Lo malo Uno contra uno Contra mi puto counter ¿Sabes? Ya amigo Vale Pues a esperar A esas vainas Vale Lo tenemos visto Perfecto Se ha ido el perro Solamente venga Por la mierda esa De la trampilla Me daré mucho Voy a darme el drone Y quiero ganar con el drone ¿Eh gente? Me da igual un poquito Todo La verdad Esa es El tema del estorn Es bastante fuerte Vamos a hacer un último ejemplo Por lo dicho Me gustaría Como esta ha sido algo más lentilla Y tal Me gustaría jugar A desplantar ¿Vale? A quitarles el sedax Así que a ver si hay suerte Y mi gente Además he quedado por aquí Esta guía de Econ Si queréis que traigan Muchos más guías O que rehaga guías antiguas Pues me lo dejáis en los comentarios Lo dicho Espero que os guste muchísimo Que aprendáis enormemente Y por supuesto Si os hacéis main De este pedazo de personaje Pues yo más encantado De haber colaborado A ayudaros un poquito Aunque sea Mi gente Un placer Retro de 4.000 likes Para más viditos como estos Y nada más Adiós Y nada más